Cuando en la isla comenzaba la televisión, Paquito Cordero era parte de ese comienzo. Habiendo llegado a su madurez en la radio, Cordero fue parte de los primeros elencos del estrenado Canal 2. Compartió entonces con los que luego serían los pioneros, junto a él, de la industria televisiva. En la comedia intentó llenar el vacío que con su muerte dejaba Ramón del Rivero Diplo. La capacidad de Paquito Cordero iba más allá de la actuación. Ya en los años 60 se convierte en productor de programas para Telemundo y espectáculos públicos. En la industria del cine produjo ocho películas de largometraje, en una época decisiva en Puerto Rico. Usted está loco, mire, en lugar de enviarlo a la Gésel, voy a mandarlo al manicomio. Bueno, eso será a través de la ley. Pero mientras eso llega, permíteme aprovecharla ahora y pedirle la mano de su hija, que es una criaturita que está muy buena, lo que se llama un bombón. A partir de 1965, el show de las 12 se convirtió en plataforma de éxito para muchos artistas. Y los que traigo es Jamón del Cairo, nada menos que Rafael Cortijo y su combo con Ismael Rivera. La música y los artistas del show de las 12 trascendieron tiempos. ¡Ahí está! En 40 años fueron centenares los artistas que desfilaron en el show de las 12. El show de las 12 solo sobrevivió a numerosas producciones y espectáculos musicales como Noche de Gala y La Gente Joven de Menudo. En sus traducciones participaron muchos de los más destacados comediantes del país. Esta nena tiene que salir bien saludable. ¡Más en nena! Pero espérate como que nena. Permiso, señor Pérez. ¡Sato, se toca antes de entrar! Bueno, pero ¿cómo usted pretende que yo la toque sin haberle entrado? Digo, a que yo le estoy cogiendo las máquinas a él porque yo soy cagado. ¡Ah, usted cagado! ¡Que usted me tiene cagado! ¡Mira, macabón! Tengo mucha salsa con chifas. El elenco de comedia muerto de rica. Cordero fomentó además intercambios artísticos con diferentes partes del mundo. Estuve enamorado de ti. Y participó en el éxito internacional de muchos de los nuestros. Lucecita Benítez interpreta la ganadora del primer festival mundial de la canción. Génesis del puertorriqueño Guillermo Venega Llovera. Cuando finalizó aquel último show de las doce, quedaron atrás legiones de artistas, de técnicos y los buenos y malos momentos compartidos por todos. El amor, el amor, para empezar. Efraga Romero, presente.